Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Hambo 100%. Hoy os voy a hablar de los 10 mejores fichajes de este verano. En el vídeo de hoy voy a hacer un top 10 de los mejores fichajes. Voy a explicar de uno a uno por qué creo que son los mejores y sobre todo no te pierdas el final porque así vas a descubrir cuál es para mí el mejor fichaje de verano. Antes de empezar me gustaría invitarte a que des like, que te suscribas al canal y sobre todo que visites Hambo 100% que es la página web donde vas a encontrar toda la actualidad del balonmano. En el número 10 está Adrià Figueras. Para mí el pivote de los hispanos y del balonmano granulés que pasará de la liga española a la liga francesa jugará en el Nantes francés, un equipo también en el que hay diferentes hispanos. Pues ha estado Antonio García, Raúl Enterríos, Mario Rivera y yo creo que es un muy buen transfer, un muy buen cambio para el pivote español que le ayudará a crecer en su carrera deportiva. En el número 9 tengo a Jorge Maqueda, también otro hispano. El zurdo que está en el PIX SEGUEZ cambia de aires. En ese sentido se va al VESPRM, a uno de los equipos más potentes. Recuerda que el VESPRM jugará la Final Four el próximo diciembre y es de los equipos que tienen más presupuesto a nivel europeo. Así que es un paso importantísimo en la carrera del quereño. En el número 8 he puesto a Nicolas Tournat, el pivote francés que estuvo en el Nantes, que hoy voy a hablar bastante del Nantes. Jugará la temporada que viene en Polonia, en Kielce. Hace ya unas temporadas que se sabe de este movimiento, pero hasta el día de hoy no se ha hecho realidad para el pivote. Un cambio yo creo que también interesante y que en Kielce seguro que va a hacer un trabajo espectacular acompañado de jugadores como Alex Dupsevae, por ejemplo, que juega muy bien con el pivote. Ese dos contra dos creo que beneficiará mucho al equipo de Talan y podrán crecer en ese sentido. Seguimos con el número 7. He puesto a Stas Scupe, el central bajito del Vardar, que anunciaba su pase del equipo macedonio al equipo violorrusio del Brest. Allí tiene entrenadores españoles, así que le van a sacar seguro un muy buen provecho al central que estaba hasta ahora en Macedonia y que supongo que por problemas económicos se pasará a otro club con más estabilidad como es el Brest, que es un club muy grande y con un presupuesto bastante importante. En el número 6 he puesto a Ferran Sule, el jugador de la base de Balomano-Granoyes, que cambió de aires yéndose al Fénix de Toulouse. Ha hecho unas temporadas muy buenas, ha crecido muchísimo como jugador. Finalmente acabará ahora en el PSG, rodeado de estrellas como Mike Hansen y Nikola Karabatic. Y cuerpo técnico español, no lo olvides. Seguro que saca lo mejor de él, los técnicos de él, en ese sentido. Y también optará a poder ganar todas las competiciones, tanto a nivel nacional como europeo. Aquí muchos supongo que os voy a sorprender, pero en el número 5 he puesto a Julien Aguinagalde. Primero de todo porque es como significa muchísimo por el Balomano español, ya que es un jugadorazo de clase mundial que vuelve de una liga extranjera, en este caso la polaca del Kielse, vuelve a España, vuelve a su equipo, al equipo de su vida, al Vidassoirun. Y seguro que el año que viene nos dejará muchísimas, muchísimas jugadas que vamos a poder disfrutar de él en la Liga Española. En el número 4 tengo a Dainis Christopans, el jugador de más de 2 metros, que jugaba en el Vardar. Cambió de aires por problemas económicos y estuvo este final de temporada tan raro por el COVID en el FUTSE de Berlín. Y bueno, firmó hasta final de temporada, ha terminado esta temporada y como ya tenía planeado, pues jugará en el PSG un fichaje, yo creo, muy importante, tanto en defensa como en ataque, por la versatilidad de este jugador, porque se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo por sus capacidades, tanto en defensa por altura y longitud, como en ataque, los problemas que causan las otras defensas es muy muy grande y creo que es un fichaje muy interesante. Luego en el top 3, ya empiezo con el número 3, está Rodrigo Corrales, para mí uno de los tres mejores porteros del mundo, que nunca me acabo de decidir por ninguno en el número 1, pero para mí en el top 3 es Rodrigo Corrales. El portero de Kangas y Hispano jugará, dejará el PSG y jugará en el Vesprim húngaro, un Vesprim que está montando un equipo muy 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 potente y muy prometedor y estoy seguro que las 5 finales que ha perdido el Champions, tarde o temprano, se van a convertir en una victoria. En el número 2, tengo a Blas Jank. Blas Jank es el extremo y lateral también, es versátil. El esloveno que jugará en el FC Barcelona, el Barça ha fichado al jugador de Kielce, un jugador muy joven, zurdo, que te puede cambiar un partido en cualquier momento y que le gusta coger responsabilidad, seguro que aportará muchísimo y tendrá que compartir muchísimo la competencia con Aleix Gómez en ese extremo derecho. Y ahora llega el momento más esperado del vídeo, para mí el fichaje número 1, el más potente de este verano, es el de central noruego Sander Sagosen, que abandona París para fichar por el Kiel alemán. Una decisión importante y una apuesta muy fuerte del Kiel por un jugador joven, con mucho futuro, que te ayudará a conseguir todos los campeonatos a los que optes. Y es para mí, pues tanto monetariamente como a la hora de jugar, generar un cambio muy muy importante en el mercado de fichajes, que seguro y espero que estés de acuerdo conmigo, que es el movimiento más guay. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, que lo compartas con tus amigos, que te suscribas sobre todo, le des mucho apoyo y que nos sigas en handbook100.com porque ahí vas a encontrar toda la actualidad de balonmano. Y sobre todo, nos vemos en las pistas.